Bueno amigos, pues empezamos la quema del esmaltado, no sin antes liarla, he roto la sonda, la he ñapeado como he podido, es lo que hay. Y nada, ya estamos metiendo calor y funcionando. Cuando tengamos los resultados, os los enseño. Bueno, vamos a hacer la apertura del horno al día siguiente. Vamos a ver qué aparece aquí. Algo de rosa. Algo de amarillo. Bueno, lo voy a descargar y lo vemos. Bueno, vamos a ver los resultados de la cocción. Bueno, aquí tenemos uno que debería ser berenjena. Ha quedado un poco rosita. Bueno, decíamos que habíamos hecho una imitación al rack, un crack helado. Este es bastante más discreto. Después tenemos el rosa para el amigo David. Que bueno, no estoy nada contento con esta fórmula, como nos ha quedado. Pero bueno, es una maceta de entrenamiento. Va a tener que poner. Después tenemos esta, que es un color miel. Bueno, la típica que se hacía antes con las vasijas que llevaba plomo. Pero bueno, esta es libre de plomo, 100%. Muy chula. Ya veremos un bosquito en este. Después tenemos el amarillo. El amarillo que queda así. Bueno, realmente no queda así. Queda así. Queda así, pero bueno, ahora vamos a hacer una cosa para que se vea de otra manera. Y después tenemos este, este azulito. Que bueno, para... Hay una luz bastante pésima hoy. No se ven muy bien los colores. Bueno, ha quedado bien para macetillas de entrenamiento y demás. O sea, adentro, perdón, entrenamiento de acento. Y vamos a hacer una cosa con esta. Bueno, vamos aquí. Vamos a darle un poco de lustre a esto. Pintamos con esto así. Y esta así hacemos la invitación al racón. Sigue a hacer una reducción en el horno. Más simplemente usando un esmalte craquelado. Pero bueno, no he traído para limpiarla. Pues habría que limpiarla. Es pintarla así. La pintamos así. Toda... Donde queremos que salga el... El... El craquelado. Y bueno, voy a por algo para limpiarla. Y vemos el resultado. Bueno, voy a tener un trapezo y levanto un cacho de papel. Cogemos la pieza. Y... La vamos limpiando. Y... Debería aparecer el craquelado. Ahí lo estamos viendo. No sé si se verá. Ya parece el craquelado. Aquí no es bien. A veces queda algún defecto, alguna burbuja. También se quedaría marcado con el neoreste. No, ya no quiere marcharse. Pues ha secado mucho. Bueno, le pasamos un poco de agua. No hay problema. Vamos a ver. Simplemente lo que hacemos con esto es resaltar el craquelado. Sobre todo en las zonas donde se ha hecho más gordo. En la técnica de RACU lo que se hace es sacar la pieza del horno a 900 grados, 900 o 1000 grados. Y se mete el serrín tapado. Le quitamos el aire. Aparte se saca otros efectos. Y ya queda lo que es la veta del craquelado. Pues más... Más marcada. En este caso... Algunos cachos no están entrando. No sé por qué. Vamos a ver el otro poco. A ver si conseguimos que entre. Un poco. Me gusta a mí mucho este efecto. Del craquelado. Y bueno, en breve haremos el de verdad. A ver qué nos sale. Nada, aquí no quiere entrar. Aquí no se hizo bien la... Vamos, que frente a la maceta va a ser este. De todas todas. Y bueno, aquí lo terminamos. Y este sería el resultado. Echándole el... No sé si se está apreciando la diferencia. En este ha quedado en algunos sitios algo mejor que en otros. Pero bueno, también ocurre con el raco. No queda... No queda parejo. Este, en esta se... Esta quedó mejor. Esta quedó muy... Muy chula. Para un mame, un show-in. Bueno. En este hicimos lo mismo. Y después nos queda este azulito. Que creo que ya enseñé. Que le podríamos hacer lo mismo. Para... Enseñar la... La veta. Pero... Bueno, yo creo que mola, sí. Y nada. También tengo otras dos macetas. Que eran del amigo David. Pero que parece que el horno le tiene manía. Y ya habían roto en el bizcochado. Intenté repararlas. Pero no. Les han roto. Entonces... Con estas haremos kintsugi. La técnica de reparar con oro. Evidentemente no vamos a usar oro. Usaremos mica. Y haremos la reparación de kintsugi. Pero ya para otro vídeo. Bueno, pues si os gusta este tipo de contenido. Y os mola como ha quedado las macetas. Pues comentar. Suscribiros y demás. Venga. Un saludo.